Y la otra cara de la moneda es la de 200 indígenas que cumplen ocho días en el Parque Nacional. Las autoridades distritales han insistido en el diálogo y su traslado voluntario. ¿Qué tal? Los saludo desde el Parque Nacional, donde ya cumplen ocho días de haberse asentado las comunidades indígenas. Hoy quedan 263 personas en este espacio porque no han querido irse al Parque La Florida, un lugar que les adecuó el distrito. Se espera que hacia las horas de la tarde se lleve a cabo una audiencia pública interinstitucional entre la alcaldía local, las secretarías de gobierno, seguridad, integración social y el ICBF, entre otras entidades, para que hagan una negociación con las comunidades indígenas que les piden unas garantías duraderas para vivir. Esta es la información por el momento. Melisa Guevara, Noticias Capital.